Música Necesito de tu amor porque aquello que pensé Que pudiese de la vida disfrutar sin ti no sé Mi amanecer es lindo siempre que conmigo estás Todo es mucho más bonito en la sonrisa Que me das Yo no vivo sin tu amor porque aquello que busqué Por las sendas de la vida ahora sé Que busqué sabiendo que en algún lugar te encontraría Porque siempre fuiste mía y yo lo sabía Música Si la abeja necesita de la flor Yo igualmente necesito de tu amor Si la tierra necesita sol y lluvia Yo no vivo ni un minuto sin tu amor Yo necesito de tu amor porque sabes que en mi vida Nunca pude amar a nadie como a ti Tu amor es todo es mucho más que lo que yo soñé Y por eso necesito de tu amor Música Si la abeja necesita de la flor Yo igualmente necesito de tu amor Si la tierra necesita sol y lluvia Yo no vivo ni un minuto sin tu amor Yo necesito de tu amor porque sabes que en mi vida Nunca pude amar a nadie como a ti Tu amor es todo es mucho más que lo que yo soñé Y por eso necesito de tu amor Yo necesito de tu amor Yo necesito de tu amor Tengo sed de tus caricias Sin tu amor no valgo nada Yo necesito de tu amor Yo necesito de tu amor Me hace falta tu calor Quiero tener tu pasión Sin ti yo no tengo vida Música La 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 Ay la 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 Música Yo necesito de tu amor Yo necesito de tu amor Ansias de amarte Ven Necesito tu calor Yo necesito de tu amor Yo necesito de tu amor Que lindo el anochecer Quiero amanecer contigo, contigo Yo necesito de tu amor 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 Necesito de tu amor